Muy buenas chavales, es caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy toca un reaccionando, en este caso como en el vídeo anterior de reaccionando a ProPlayers En este caso jugadores muy buenos, pues me dijiste que reaccionara a The Goodly Knob ¿Por qué? Porque dicen que es la mejor caveira del mundo Yo sinceramente he visto un par de clips, pero a ver, trato con él, no tengo ninguno, ¿vale? Porque nunca he hablado, pero no sé, como que no me inspira confianza, ¿vale? Podrá ser todo lo bueno que tú quieras, pero no sé Para la gente que no conozca The Goodly Knob, es un muchacho que empezó a jugar con Serenity Serenity le dio casi todo el apoyo y casi todo lo que tiene Y vale, y ahora la verdad es que se ocurra por él mismo La verdad es que hace, supongo, buen contenido, no lo sé, no tengo ni idea Pero bueno, como en su caso hice reaccionando al mejor jugador del mundo Que en este caso era Beulo, o al menos, bueno, entre los mejores del mundo Porque sí que es cierto que hay bastantes jugadores muy muy buenos Que podrían ser considerados como los mejores del mundo En este caso tenemos a The Goodly Knob Vamos a ver qué tal y vamos a ver qué es lo que hace Si me sorprende, si me cambia ese parecer que, bueno, que tengo de él, ¿vale? Pero no sé, es como que lo he visto muy desobrado Pero bueno, son percepciones que yo tengo, ¿vale? Venga, dale, mira, compañero Vale, dicho, te dicen que es la mejor caballera del mundo, ¿vale? Porque tiene... No sé Porque pinza bastante bien Vamos a darle un poquito el volumen Porque por lo visto, no sé, para ser una buena caballera Literalmente tienes que tener mucha experiencia del juego Pero también mucha... Mucha inteligencia a nivel de qué hacer, ¿vale? Por ejemplo ¿Qué? Esas, what the fuck Por ejemplo, la primera baja ha sido bastante buena La segunda ha sido bastante buena Lo que no he entendido ha sido la tercera baja Esas Vea, eso me refiero, ¿vale? Sí, podrás hacer todo lo bueno que tú quieras Pero... Easy clap En plan, come on Easy y... Me arro en tu cara, prácticamente Es como si hubiera dicho eso La verdad, no sé Pero bueno Que viene, que viene Se va a tirar arriba, ¿no? Ah, pues no Uf ¿Ves? El tío tiene muy bien... Tiene mucho eco, ¿vale? Tiene mucho game sense ¿Qué significa eso? Está dentro, ¿verdad? Se ve perfectamente lo que hacen en cada momento, ¿vale? O tiene más o menos la idea y la situación controlada Eso es lo bueno, ¿vale? A mí, por ejemplo Me gusta mucho jugar con cabello por eso Porque creo que se me da bastante guay El tema de pensar cómo... Cómo pensaría el enemigo Cómo entraría el enemigo Vea, aquí lo que está haciendo el de la ventana Seguramente sea picar al fondo Porque nunca te esperas que este tío Vaya hasta debajo de la ventana Seguramente el tío vaya a entrar Ah, pues no Se va para abajo Va a estar puseando por la zona de bodega Lo tiene en puerta Va a salir la pared Ah, no, no hace falta Es que en tres segundos Sí que le sale, sí La copetilla Pues muy buena, compañero Yo te digo... Uy, la Claymore, tú Yo te digo He visto unos clips muy, muy guapos Diciendo Oh my God La verdad Oh my fucking God Por ejemplo Como acabáis de ver por aquí abajo a la derecha Él ha sido muy buen amigo de Serenity, ¿vale? Es como he dicho Yo conocí a The Good Thing No Y al principio no me caí bien Por el hecho de... Lol Esto también... Lo intenté hacer un par de veces Nunca ha salido, la verdad Lol No se ha enterado, tío En este caso Yo no lo critico Pero es como que... No sé Tiene un comportamiento muy... ¿Ves? Y lo peor de todo es que Él lo pone por el chat ¿Vale? Es en plan... Es muy toso en el sentido A mí la gente así no me gusta La verdad Una cosa es que tú digas Vale, ha sido... Easy Ha sido easy Y otra es que digas Easy clap Y se lo pongo... Y se lo pongo por el chat Saben, en plan... No sé En este caso lo digo Lo reaccioné porque ha sido el... Bueno, el más votado Así que si queréis que reaccione a otra persona Pues decirlo en los comentarios ¿Vale? En plan, si algún pro player Me gustaría reaccionar Por ejemplo A Canto Raquetti A... Que pre-reaccionar Y eso Está en el test editor Seguramente le salga Uno o tres Van perdido Tú van palmando Pero flipa ¿Ves? Vale ¿Ves? Es... Todo es este clap Y por cierto ¿Quién era el que pegaba Un cuchillazo al suelo Después de cada ronda? No me acuerdo ahora mismo Cómo... Cómo se llamaba ¿Era él? ¿Era él? No lo sé Por ejemplo Un muchacho también muy bueno Que además empecé a seguirlo Cuando no lo conocía Digamos nadie Era... Skittle Skittle Era un... Fue un jugador Que fue también como Le pasó como a Beulo Tío Como a Noted Fue un jugador Que para un par de clips Se hizo bastante conocido Aunque creo que Skittle Ahora es como que Al menos Según lo veo yo ¿Vale? Es como que se ha ido muy abajo Pero te voy a puesto Un vídeo en el que Bueno En el que hay bastantes Jugadas con Caveira Pero también habrá Bastantes más cosillas Como en este caso Vale Vale Si le voy a hacer Va a ser fuciar aquí Para el que está Encerrado Sala corriendo O el que está en garaje Tiene que venir para acá No, está Mira Jesus Christ Y tiene una cosa Que igual puede malinterpretar Las cosas que él dice Porque a lo mejor Él dice Easy clap Pero a lo mejor Dice simplemente Para dar espectáculos O sea que puede ser También otra cosa Pero de cara al público Pues no sé A mí no me gusta Sinceramente Sobre todo El tema de que ponga Cosas para el chat Como Easy O sabes Ese tipo de cosas Como para No sé No me No es que sea de mi grado Sinceramente Vale Tiene uno en Geisas Acaba de morir Se coló Se coló Ya estáis viendo Que es un personaje O sea mejor dicho Un jugador solo Que es decir Que va en solitario Vale Tiene En este caso El Sedax Si se lo lleva El solo por el mapa Vale Y si En este caso Porque la sale bien Pero si le sale mal Que Están en cocina Toma A ver Ahí tiene muchísimo Lo he dicho Game 6 tiene muchísimo Mira el láser Mira el láser Tiene muy bien Game 6 Pero hay cosas Que tío What the fuck Esconde el láser Pone el láser Aquí abajo Para que no te vea Claro Ahora se acaba de dar cuenta Vale El otro debería entrar No sé O sea es un ejemplo De como no utilizar el láser Nunca apuntéis a donde Quiere disparar A mi le podéis hacer La ronda Si no tiene nada que ver La verdad Si el que estaba fuera Antes no ha entrado Ha sido justo por eso Que estaba viendo el láser Que buena Tirar el punto Pues yo creo que he jugado Contra él Diré que sí Amos 100% he jugado Contra él Porque este nombre Me suena El de tirar el punto Guión punto Sí Amos Ya os aseguro Es más Tiene que haber salido Algún vídeo Yo sí Segurísimo Ya os lo digo A pistolita Van palmando 2 de 3 Sin embargo El sigue ahí Trolling vaya Por ejemplo También hemos dicho Que reaccione a Mitty Marley Mitty Marley Es una persona Que yo conocí En un arranque La verdad es que yo Lo conocí a pelot de idas Lo vi en un arranque Y me pareció Pues lo que era Un tóxico Empezó a discutir Con nosotros Empezó a encabronarse Con Ancestros Porque estábamos jugando Con Ancestros Es más Tengo una partida Subida al canal Y el tío era un tóxico Empezó a matarnos Bueno empezó a matarse Entre sí Empezó a hacer el tonto El vergas En plan tío Pues quedó como lo que era Que sí Que Ancestros también Es igual de tóxico Pero es que en plan tío Calderos de una vez Estamos en el arranque Y digo hostias Relajaros los dos Irán los dos iguales Y sí A mí me parece una persona tóxica Porque yo ahí lo vi así Y literalmente Tú te ves los vídeos suyos Y literalmente es eso Vale, seguimos Con Caveira A tomar por saco Vale, hemos venido Ah, tendréis Tendréis un canal En la descripción Vale Ay, qué suerte Tenía ahí Como se llama Lo ves no ese Ah, Lordonzo Tú, lo ves no digo yo Lordonzo Sí, yo jugué Contra este tío Definitivamente Qué bueno Ha sido buena La verdad es que ha sido Muy buena Ha sido muy buena Muy buena partida Muy buena ronda A eso me refiero Vale, por eso no me gusta Porque es en plan Tío Vale, no sé No me Te has hecho una buena ronda Te has hecho una buena jugada Te has sacado el rabo Vale Pues cállate, hostias Qué manía O sea, no me gusta No me gusta la gente que es así, tío Que va de Que sí, que te has hecho la ronda Cállate Cállate Porque eres el típico Que le da la gana A la gente de decir Tío Es que te voy a reventar la cara Te voy a reventar la cara, hostia Uy, compañero Sí, puede ser Muy bueno todo lo que tú quieras Pero luego lo pierdes por otro lado Y a mí por eso Me causa esa reticencia Esa decir Pues tío Pues no me gusta La verdad Ya puede ser el mejor del mundo Pero aún así da igual No, no, no Así no El montaña también no me queda En fin Ya vale Decidme en la caja de comentarios Cual queréis que sea El próximo reaccionando El cual queréis que sea El próximo El próximo jugador Es la verdad Y para vosotros ¿Qué es lo que es? ¿Vale? Porque podéis decirme Vale, Carmelo Para mí el mejor es Joystick Porque no sé qué Porque me parece el mejor A mí Joystick me parece muy bueno Vale No, eso no era Perdón Lo que voy a decir Joystick me parece Muy buen jugador Pero sí que es cierto Que es muy buen jugador Pero luego por ejemplo Tenemos a Canadien Que para mí es una bestia Y me encanta Por ejemplo Canadien para mí Es de los mejores jugadores Que hay actualmente Pero no por cómo juega Sino por su Por cómo es ¿Vale? Por su game change Por su Por su energía Está recargando Ha sido la F2 de Twitch Vale, por eso A mí lo he dicho Canadien me gusta por eso O sea, no por cómo juegue Que juega muy bien y tal Pero obviamente Sí los hay mucho mejores Pero bastante mejores Que él y tal Pero Es que gana Gana en otros aspectos ¿Sabes? No lo sé Gana en otros aspectos En ese sentido Pues sí, la ha hecho muy bien La verdad Tengo que decir Que la ha hecho muy bien El tío Y digo una cosa Una cosa es que tú digas En plan Easy Por ejemplo Como dice En plan Easy Clap Y lo diga así en el vídeo Vale, no pasa nada Porque eso coño Lo estás diciendo tú Para crear espectáculo Todo lo que quieras Ahora que se lo digas A los autos por el chat Es que no soy la primera vez Ni hiciera la última Entonces como que No siento ese No soy hater sinceramente Porque a mí me la pela Lo que hago, ¿vale? Lo he dicho No soy hater Pero no soy Sinceramente A mí no me gusta Su contenido Para eso no lo veo Pero es entendible Tampoco lo que voy a hacer Es como hace mucha gente Que son haters Que lo que hace Es criticarle Pero criticarle A nivel de Dice algo Por cualquier sitio Lo criticas Sea lo que sea En plan tío No tiene nada que ver Con eso que has dicho Da igual No sé qué Bueno, en este caso A mí no me No me interesa Vale, pero Bueno En este caso Llego en serio Es la primera vez Que he visto un vídeo Suyo entero Vale Pero este no era Gente ¿Quién era el muchacho El jugador Que cuando mataba a alguien ¿Era el Godly? Es que hay dos Varios Godly, tío No sé Si pusieron de Se carga el compañero En fin Chavales Lo he dicho Que no me acuerdo Porque lo he dicho Parece ser que El día que repartieron Los nombres Godly Pues estaban Todos presentes La verdad Targachones Así No estoy escuchando A nadie a su derecha Tiene que haber gente Si no La tía no hubiera Pusado tan fácilmente Ah, pues no Si, vale Si tiene gente ¿Cómo se ha río el amigo Para mí? Para mí Pues no lo sé Para mí siempre Hay y habrá Una mejor cabera del mundo Y es Serenity La verdad Que aunque esté retirado Para mí siempre Siempre será el mejor jugador De R6 Sinceramente Entonces digo A lo mejor no era el mejor del mundo ¿Vale? Porque no era el mejor jugando Pero tenían otras cosas Que otras nacían ¿Vale? Que era Ese Game 6 Esa espectacularidad jugando Ese Era diferente A mí Serenity me encantaba La verdad En fin No sé Yo creo que queda Todo más que claro Así que mi gente Ahora sí que si lo dice Para mí siempre habrá Una mejor cabera La mejor cabera del mundo Y en ese caso Siempre será Serenity 17 Que ojalá Tenerlo por aquí Algún día La verdad En plan De vuelta a los A las andadas ¿Vale? Ocurrieron problemas con él ¿Vale? Bueno con él No sé Su vida privada La verdad Y tampoco vamos a hablar de eso Pero bueno Él decidió dejar R6 O decidió dejar En este caso De jugar O la vida pública De youtuber ¿Vale? Así que bueno Lo he dicho Siempre ha sido Y además fue mi primer youtuber Así de R6 En el que empecé a ver Y el que me encantó No sé Me encantaba Y además su forma de ser En fin chavales Lo he dicho Un placer Igual en el siguiente vídeo Reaccionamos a Serenity 17 Porque lo he dicho Creo que sería un buen homenaje El tío Era una bestia Una bestia parda La verdad Lo he dicho Un placer No decir que me ha agrado De Cooling No Sinceramente Pero bueno Traigo el espectáculo Para vosotros Traigo para que Bueno Para vosotros El que es el mejor cabrera del mundo En fin lo he dicho Un placer Dejadme abajo en los comentarios Cual es para vosotros El mejor jugador O el mejor tal del mundo ¿Vale? O un personaje que queráis Que reaccione Una persona que queráis Que reaccione A su canal Y en fin lo he dicho Tendréis su canal en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Un placer Y adiós Vamos a ver como acaba esto Está con Nock 3 versus 2 Bomba plantada 2 versus 2 A 3 versus 1 Porque se ha cambiado un compañero Nada pues sencillito Eso sí Easy clap Como de costumbre Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil